Y si les ha parecido que este bulevar ya ha tenido suficiente fiesta por hoy, pues no se preocupen que mañana hay más. Con la presentadora Sanzole Suárez con los mejores sabores de la tierra, con la clausura del Festival de Huesca. Ahora les dejo con los informativos, pero mañana les espero de nuevo aquí y a la una y media, en Aragón Televisión y en el bulevar de la tierra.